de tema porque hoy se llevará a cabo el referéndum vinculante de la Universidad Gabriel René Moreno. El día de hoy los estudiantes irán a las urnas para ver si se va a reelegir a las autoridades. Hoy estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno participarán en un referéndum vinculante para aprobar o rechazar la reelección de autoridades y decidir si el rector debe presidir el ilustre consejo universitario. Las autoridades universitarias confirmaron la realización de esta consulta en la que se prevé la participación de cerca de 90 mil estudiantes y de 1.500 docentes. En su oportunidad el vicerector de la UGRAM, Reynero Vargas, manifestó que el estatuto aprobado en el segundo consejo universitario en el 2018 ya puso límites a la elección de representantes universitarios con más de ocho años de permanencia, pero resaltó que ahora los electores tienen la oportunidad de poner freno también a la reelección de delegados al consejo universitario. Este lunes la comunidad universitaria votará por la reelección o no de los delegados al consejo universitario y decidirán si las autoridades máximas, es decir, el rector, los decanos y los directores de carrera deben seguir dirigiendo el consejo universitario. Los consejos facultativos y los consejos de carrera respectivamente. hoy a las ocho de la mañana iniciará oficialmente esta votación. A esta hora ya se debería estar realizando el referéndum en la universidad Gabriel R. N. Moreno, sin embargo, existe un retraso administrativo en la corte electoral. Se tiene previsto que en unos minutos o más inicie el claustro universitario que va a definir si se acepta o no la reelección de los dirigentes universitarios. A continuación revisamos la papeleta que los universitarios van a... revisamos la papeleta de este referéndum. La primera consulta, ¿usted está de acuerdo con la reelección de los delegados al ilustre consejo universitario? 2. ¿Usted está de acuerdo con la reelección de los delegados al consejo de carrera? 4. ¿Usted está de acuerdo que el rector presida el ilustre consejo universitario? 5. ¿Está usted de acuerdo que el decano presida el consejo facultativo? 6. ¿Está usted de acuerdo que el director de carrera presida el consejo de carrera? Y la 7. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de la palabra origen en la frase ser boliviano de origen como requisito para ser director de carrera? Estas son las 7 preguntas. Estas son las 7 preguntas que están en la papeleta para este referéndum universitario. Y nos vamos en vivo hasta la Universidad Autónoma Gabriela René Moreno. Percy Suárez se encuentra en este punto. ¿Cuál es el panorama, Percy? Adelante, lo escuchamos. Sí, efectivamente, nos encontramos en la Universidad Gabriel René Moreno, donde se está haciendo una reunión para hacer los últimos detalles de lo que será esta elección. En minutos más, más de 90 mil estudiantes estarán... Decano, cuéntenos un poquito los detalles para que ya va a ser inicio. ¿Importante elección? Efectivamente, en minutos más va a empezar el referéndum universitario, que tiene temas muy importantes. La Corte Electoral, a través de todos los delegados facultativos, ya ha enviado el material a los respectivos lugares, a las respectivas facultades. Entonces, bueno, cerca de 100 mil estudiantes y cerca de 2 mil docentes van a emitir su voto para definir acerca de dos puntos esenciales, que son, en primer lugar, la reelección de las autoridades. Y, en segundo lugar, si las autoridades presiden los órganos del co-gobierno, tales como el ilustre Consejo Universitario, los consejos facultativos y los consejos de carrera. Dos temas que son bastante importantes y fundamentales para la democracia universitaria y para el respeto a las normas de nuestra institución. ¿Hay una sola referéndum? ¿No habrá una segunda vuelta, una segunda opción? ¿Hay un resultado que se tiene que respetar? El resultado del referéndum es vinculante. Eso quiere decir que automáticamente, en función a estos mismos resultados, se actúa en consecuencia, ¿no? Bueno, y esos son los dos puntos estratégicos hasta este momento. Esos son los puntos que no fueron resueltos en el anterior congreso universitario y por ese motivo es que se han lanzado al referéndum en esta ocasión. Bueno, decano, si bien, ¿cuándo se tendrá una fecha o se leerá el resultado? ¿Hoy mismo en horas de la tarde, noche? Bueno, la Corte va a emitir un resultado en los plazos y los horarios que ellos han establecido. Me imagino que será lo antes posible. Pero, bueno, esperaremos oficialmente ya los resultados. Bueno, me imagino que en poco tiempo. Decano, hay un pequeño retraso, pero sí o sí ya hasta las nueve esto tiene que estar los estudiantes y decano votando. Efectivamente, son cuestiones operativas, ¿no? Por ejemplo, cierta demora en que salga el material de la Corte, que llegue a los recintos, etcétera. Pero es algo que en pocos minutos va a estar resuelto porque ya todo prácticamente está organizado. La Corte ha coordinado con cada una de las facultades de la universidad. Entonces, todo el ambiente, la logística, etcétera, ya está preparada. Perfecto. Muchas gracias, decano, por esa información que nos ha dado. Esperemos que en minutos más estaremos haciendo seguimiento a lo que va a ser todo el movimiento ya aquí en la universidad. Si bien el clima está un poco agradable, no hace calor para que los estudiantes hagan, hagan este, depositar su voto en este importante referéndum, como dijo el decano. Perfecto, Percy. Gracias por el report. Haremos seguimiento a esta información y a este...